Todos en el partidor se preparan, partieron, por fuera Princess Park en la delantera. Por el lado interior a corta distancia Skisop va tomando el primer lugar junto a Ventana del Alma en el segundo puesto. El tercero se ubica a la Marimba, cuarto Princess Park, quinto por fuera Franca Victoria en el sexto lugar. Viene corriendo Vincenzo Bellini, más atrás corren Maximilio. La puntita, cuando están girando la curva, la puntita quedó en el último lugar. Igualó por el lado exterior Vincenzo Bellini, sacando ventaja sobre Skisop, entrando a tierra derecha. El tercero la Marimba, cuarto se ubica a clase magistral por el lado interior. En el quinto, quince por un gol, en el sexto Maximilio. En séptimo se ubica la puntita, el octavo Franca Victoria, no veros Pince Par. Viene sufrenando el jinete de Ventana del Alma, queda en el último puesto. Último, doscientos, reaccionó Skisop, dos iguales con Vincenzo Bellini. El tercero la Marimba, cuarto King Suburbón. Nuevamente saca ventaja Vincenzo Bellini, ha iniciado, violenta atropeada final por fuera. Maximilio trata de igualar al puntero Vincenzo Bellini con pescuezo, con medio pescuezo. Y gana siempre Vincenzo Bellini a Maximilio en el tercero para Skisop, el cuarto la Marimba. El quinto, King Suburbón, sexto la puntita, séptimo clase magistral, octavo Príncipe Par. Franca Victoria llega en el penúltimo, no tomamos en cuenta Ventana del Alma. Su jinete se desmontó los 300 metros. Gracias. 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 Gracias.